Inventario 15B, 71.696, es un Volkswagen Polo, modelo 2015, color azul marino. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando cofre, frente, alma, bastidores, presenta daños a picadera, suspensión, con daño en poste, presenta daño en cristal parabrisas, daño en radiadores, base de batería con daño, presenta maquina en soportes de daño rotos, radiadores, pulvas con daño, marca buena y vida en aceite de motor, costado lateral, sin daños en salpicadera, ni puertas, lienzo en buen estado, presenta daño en estribo, ruines de aluminio con media vida, tres cuartos de vida en llante, parte trasera, no presenta daños en fascia, no importa, cajuela, costado lateral, sin daños en lienzo, no importa, trasera, presenta daño en toldo, puerta delantera con daño, daño en volante y tablero, por bolsas de seguridad, esté original de agencia, transmisión estándar, vestidoras en tela, en buenas condiciones, llanta de refacciones, llanta de refacción, puerta de ventera con daño, y de secuestro, que es el resto, aquí esta la, y por la ciencia,